Cada vez que pienso en ti, hace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu vida, una nueva luz del sueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es fuego que alarde, une a los dos Bajo un cielo tan azul, vuelas a cualquier mañana Pájaro multicolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es fuego que alarde, une a los dos Un milagro brilla en tu mirada, trayendo luz A mi vivir, siente entonces que van a estallar El sol, el mundo entero y nuestro amor Bajo un cielo tan azul, vuelas a cualquier mañana Pájaro multicolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es fuego que alarde, un milagro brilla en tu mirada, trayendo luz A mi vivir, siente entonces que van a estallar El sol, el mundo entero y nuestro amor Amor El sol, el mundo entero y nuestro amor